Ok, comenzamos el repaso de cálculo integral. Me pidieron el problema 3 de la tarea 2, que es integrar la derivada de una integral. Entonces, comenzamos. Hay que derivar esta integrada, esta integrada, esta integral. Bueno, eso no lo voy a hacer yo porque ustedes lo deben saber hacer. A ver, les va a quedar un polinomio, algo, no sé, vamos a decir, les va a quedar 8x cúbica. No tiene nada que ver, estoy inventándolo. Menos 3x cuadrada, póngale. Es la respuesta que está en rojo, ¿sale? Nada más, espérenme, déjenme ver si lo copié bien. Espérenme, espérenme, espérenme porque es importante cómo está copiado. Déjenme lo busco, déjenme lo busco. Está mal copiado. Porque aquí le faltó algo muy importante. Que es, en primera no eran paréntesis. Aquí le puse un corchete y un paréntesis, es un caos, pero ahorita lo arreglamos. Ajá. Y aquí le falta un, ya lo puse en rojo, para que se me quite, no importa. Lo ponemos en negro para que sea bonito, ¿no? Ok, aquí está. Ok. Dx. Entonces, integramos, derivamos esa integral y nos va a dar lo que les puse en rojo. Es un ejemplo, ejemplo, ejemplo. No es la respuesta. Si no, se los voy a hacer. No sean así. Entonces, a eso hay que integrarlo de 1 a 4 de x. Es integrales de papel, ¿no? Ya saben, usan la formulita de x a la n más 1 entre n más constante. Para cada término y su constante. Y sustituyen el 4 en la respuesta y luego le restan la sustitución de 1 y ya les da el valor. Es todo. Se acabó. Eso es lo que tienen que hacer. Es de adentro hacia afuera. Como los paréntesis. Siempre es como, ya saben, de adentro hacia afuera. Entonces, ese es el problema 3. No más. Luego, para el problema 7, hay una demostración. En general, no me gusta poner demostraciones. Pero esta es muy sencilla. Entonces, se las podría poner. Tampoco se las voy a contestar. Pero les voy a hacer una parecida. Que es la de aquí. Entonces, demuestre que eso es una respuesta. Entonces, vamos a hacerla. Demostrarla es hacerla y que dé el resultado que dice ahí. Entonces, ¿cómo se hace esa integral? Pues es x a la 3 medios por 2 tercios, ¿no? Es el formulazo. Es este formulazo. Igual aplicaría para el problema que está en la tarea. El 7 de la tarea 2. Y lo evalúo de A a B. O sea, sería 2 tercios de B a la 3 medios menos 2 tercios de A a la 3 medios. Pero como el 2 tercios se puede factorizar, pues me quedaría B a la 3 medios menos A a la 3 medios. Y obviamente esa no es la respuesta de la parte del problema 7 de la tarea 2 porque el problema, pues no es ese, ¿verdad? O sea, no puede ser la respuesta. Pero ya vieron cómo se parece. O sea, en la forma. Un coeficiente afuera, un paréntesis corchete, una resta. Entonces, ya se imaginarán que espero cómo se hace. Eso es todo de la tarea 2. Ahora, dudas de la tarea 3. Ahí tuvieron muchas. La 9, pues les dan la U. No sé cuál es mucho el problema, pero bueno, hagámoslo. Si les dan la U, se las dieron. Yo no la escogí. Pero además debe ser obvia porque, miren, está la función x a la 1 medio. Está la función seno de x, donde sí es función seno. Pero el argumento de seno es x a la 3 medios menos 1. Y aparte está elevada al cuadrado, que es este que está aquí. Eso lo voy a borrar. Les recuerdo que también se puede escribir así. ¿Ok? Y si no, pues se lo estoy diciendo. Lo sé, hay varias formas de escribirlo. Bueno, la U es el argumento de alguna de ellas. El argumento podría ser seno, pero para que U fuera seno, si la función U podría ser seno, o U se podría ser seno, pero DU tendría que ser coseno. ¿Y alguien ve un coseno por ahí? Que nos permite hacer la sustitución. Y la respuesta es no, ¿verdad? Entonces, pues, elegimos que la U, en este caso nos la dieron, que U sea 3 medios menos 1. De U es 3 medios de x a la 1 medio. De x. La constante no nos importa, el 3 medios. Pero la x a la 1 medio sí nos interesa. Porque x a la 1 medio, aquí está, miren. Entonces, sí se va a cancelar. Esa integral nos va a quedar como integral de seno cuadrado de U y x a la 1 medio de x. Es decir, lo que está subrayado, esto, es de U. Casi, ¿verdad? Casi es de U. ¿Qué es lo que falta por hacer? Pues, el 3 medios, ¿no? Eso se pone como 2 tercios. Despejenlo, si gustan hacerlo. De hecho, despejemoslo. Entonces, x a la 1 medio de x es igual a 2 tercios de U. Ahí está. El 2 tercios sale de la integral. Ya, regresamos a nuestro color. Vamos a poner aquí una rayita. Vancomen me acaba de avisar que algo pasó. Bueno, espero que no sea un fraude. Entonces, esto me lleva a que es 2 tercios. La integral de seno es menos coseno. ¡Ah! ¡Ah! Ya sé por qué me lo preguntaban. Ok, tienen toda la razón. Este, ya vi por qué siempre... Ah, con razón. Esta me la preguntan con mucha frecuencia. Espérame tantito. Ah, identidades trigonométricas. La entidad trigonométrica de seno cuadrado de U es la siguiente. Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Espérenme. Espérenme. Goma. Eso está bien, ¿eh? Entonces, vamos a poner aquí una rayita. Integral de seno cuadrado x de x es igual a 1 medio de 1 menos coseno de 2x. Por favor, ¿y eso de dónde lo sacó? Pues una identidad trigonométrica que vemos en cálculo diferencial. Aquellos que la hayan llevado conmigo, los que sufrieron conmigo, se las di. Este, esta formulita. Y bueno, la deben saber, punto. Entonces, eso que ven ahí ya se puede hacer. Vamos a hacerla. Regresamos. Entonces, este, voy a tener que borrar mi rayita esta que había hecho muy bonita. Este pequeño paréntesis, digamos. Que puse aquí. Para poder escribir que 2 tercios el 1 medio sale de la formulita esta que está aquí por la integral de 1 menos coseno de 2u de u. ¿Ok? Y es así se puede hacer. Esto es igual a 1 tercio. Integral de 1 es u. Integral de coseno es seno de 2u sobre 2. Recuerden que esa es la forma más sencilla o básica de utilizar el método de sustitución cuando una integral es casi de fórmula pero hay una constante metida. Entonces, busquen en sus apuntes el método de sustitución y verán que cuando tengo coseno de 5u o 20u o lo que sea se integra casi igual pero se divide entre el coeficiente. En este caso el coeficiente es 2, se divide entre 2. Y seguimos. Para terminarla, esto va a ser un tercio por x al cubo... x a la 3 medios menos 1, perdón. Corchete. Menos el seno de 2 por x a la 3 medios menos 1. Ponemos aquí un corchete sobre 2. Y le ponemos 1 a más c y esta es la respuesta. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente hay una duda por el seno cuadrado de u. Qué bueno que lo notaron. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, vamos a ponerle aquí así. Bien, el 21. La u sería habitualmente el denominador. Es lo que hemos hablado con frecuencia. Pero aquí el denominador no parece ser como la mejor opción. Entonces, solo tenemos la función x a la 1 medio o lo que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Vamos a elegir eso. A ver qué pasa. No elevado al cuadrado. Solo el argumento de elevar al cuadrado. Entonces, veamos quién es de u. De u sería 1 entre x a la 1 medio. A ver. Aquí me quise ver muy rápido. Disculpen ustedes. Digo, lo deben saber, pero es menos 1 medio. Porque le restan, perdón, se baja el exponente, ¿no? Y luego es así, ¿no? Entonces, es 1 entre... Esta es la forma en que queda. Entonces, hagamos la sustitución. Quiero que observen, por favor, que... Ah, claro. Aquí me faltó el de x. Y aquí también me faltó el de x. Quiero que observen que aquí está esto, miren. Por lo tanto, yo puedo escribir de u medios sobre u cuadrado. Entonces, véanlo con calma. Revísenlo. Si quieren, despejen. Pero les va a quedar lo que les acabo de decir. De hecho, corrijo. El 2 no queda abajo. Queda... Arriba. Queda multiplicando. Multiplicando. Porque como aquí está abajo, al pasar... Pasaría aquí, ¿no? Pasaría multiplicando al 2 de u. Bueno, pasaría multiplicando al de u. Y esto es una integral de formulazo. Esto es 2 integral de u a la... Menos 2 de u. O 2 a la menos 1 entre menos 1. Lo que es igual a... Menos 2. 1 más x a la 1 medio a la menos 1. O... Menos 2 sobre 1 más x a la 1 medio más constante. ¿Ok? Vamos a ver cómo vamos. 1 tercio... 1 sexto. Bien. Ok. El 21... Perfecto. Y el 27... La u... ¿Quién puede ser u? Pues puede ser seno o coseno, ¿no? Si dicen que u es coseno, pues su derivada es seno. Pero es un solo seno. Y aquí tengo... Seno por seno por seno por seno por seno. O sea, es seno a la quinta. Entonces, como que coseno no parece ser la opción. ¿Por qué no decimos que u es seno de x? No seno a la quinta. Seno de u. Por lo tanto, sería coseno x de x. Y veamos qué pasa. Nos queda... U a la quinta... Ah, bueno. Aquí me voy a disculpar por no haberle puesto el tercio. Eso es importante porque ahí me queda un numerito. De x y el un tercio, por regla de la cadena, me queda aquí, ¿eh? Cuidado con eso. Coseno de x tercios. Y la derivada de x tercios es un tercio que queda multiplicando. Entonces, me queda u quintos, coseno de x tercios de x es 3... Ay, perdón. Se me volvió mi tabla. 3 de u. Esto otra vez es un formulazo. 3 u sexto sobre 6. O un medio por seno de x tercios a la 6. Más constante. No sé qué les parezca. Porque pues está bien. Entonces, eso sería el 27. Y no sé si queda algo más. Creo que sí hay algo más. De las dudas que me enviaron. Sí. El problema 3, 40. La tarea 3. El problema 45. Me comentan algo sobre la notación. Aquí no hubo mucha duda en que... Esta es la u. La de u es 4t tercios de t. Entonces, esto aquí está. Esto es un cuarto de u. Y claro. A ver. Aquí está, de hecho, el problema de la notación que me hicieron. Que me preguntaron. Entonces, vamos a despejar esto que está en rojo. T tercios de t es igual a de u cuartos. Integral. T cúbica de t es de u cuartos. T cúbica de t, t cúbica de t es de u cuartos. Entonces, se tiene que cambiar, pues, todo, ¿no? Porque estoy haciendo una sustitución por esta ecuación, esta igualdad. Después, si quiero, para hacerlo paso a pasito, puedo dejarlo así. Pero el t cúbica y el dt ya no están. Ya fueron reemplazados por el de u cuartos. Después, puedo sacar el un cuarto, dejar el de u y el un t cuartos ponerlo como u. Noten que el orden de los factores no altera el producto. El de u y la u pueden estar en desorden. Recuerden que es base por altura. Entonces, pues, altura por base es lo mismo, ¿no? Finalmente, esta integral es un cuarto de u cuartos sobre dos. U de u cuadrada, perdón. Bueno, eso ya lo desarrollan y es lo que le están quedando. ¿Sale? De la misma tarea, el ejercicio 13. Ese ejercicio 13 tiene dos incisos. Los incisos cambian exclusivamente en los límites de integración. Entonces, la integral, pues, hay que hacerla. La u, como les he comentado, en una división suele ser, suele ser el denominador. Ya vieron que no siempre es, ¿eh? Probemos el denominador, que en este caso sí es. Es 3 coseno x de x. El 4 se deriva de 0, ¿no? Entonces, esto está aquí. Por lo tanto, me queda un tercio de u. Y abajo me queda u. Esta integral es de chocolate, es logaritmo de u. Sí, ¿no? Por ejemplo, si la ocupé bien, porque no estoy hiperseguro. Pero ahorita les digo. La 13, la 13, la 13. Ah, pero discúlpenme, era la 1 medio. Perdón, perdón, perdón. Entonces, no es logaritmo. Bueno, esto nada más lo cambiamos. Aquí es a la 1 medio. Aquí es a la 1 medio. Entonces, aquí sería... Vamos a dejarla todavía. Sería u a la menos 1 medio de u. 1 tercio u a la 1 medio por 2, ¿no? 2 tercios de 4 más seno. 4 más 3. 3 seno de x a la 1 medio. 3 seno de x. 6 a la 1 medio. Evaluado. ¿De cuánto? ¿Cuánto quieren? De 0 a 2 pi. Ah, también quiero que noten algo en el... La tarea viene con z. Yo lo puse en x. Eso no pueden hacer. No pasa nada. Como es una integral, pues, definida. Aunque fuera indefinida, pues, el chiste es que la hagan bien. O la variable no es muy importante. Este, y, pues, ya lo hacen. Sustituyen el seno de 2 pi. Espero que se lo sepan. Y si no, pues, muy mal. El seno de 0, pues, también espero que se lo sepan. Y, pues, hacen sus respectivas cuentas. Y, pues, ya. Honestamente, eso es todo. No, no, no es otra cosa más que eso. Déjenme ver cuál es la respuesta. Nada más por curiosidad. Le está... ¿Qué problema es? El 13, ¿verdad? Ay, ¿por qué no viene la respuesta? De hecho, se no viene la tarea, ¿no? Pues, me lo pidieron. Bueno. Aunque no venía, pues, yo lo hago. Según yo, sí me lo pidieron. Hasta ahora me doy cuenta que no viene la tarea. Déjenme revisar mi correo. Digo, no pasa nada que me pidan cosas que no salen la tarea. Ah, no, pues, no pasa nada. Este... Pero sí, no viene el 13. ¿Dónde está mi mail? A ver, problema... Problemas de la tarea que quieren que haga su profesor. Pues, no sé quién me dijo que quería el 13, pero bueno. Pues, ya lo hice. Entonces, este... 5, 5, 5, 9... Pues, segundo, ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!